Música Grandes traidores a España desenmascaran a los judas que han cambiado para siempre nuestra historia. A través de sus páginas el lector encontrará personajes que a lo largo de los tiempos han actuado de manera perversa hasta convertirse en traidores porque en España no solo hemos permitido que se olviden nuestros héroes también hemos tolerado que se acepte cuando cierta una falsa leyenda negra y lo que es peor hemos aceptado engaños que nos presentan a los más miseros personajes directamente como si hubieran sido paladines de la libertad y el honor. Hay que conocerles, el mejor modo, entrar en su página web www.elgrancapitalediciones.es y pedir que nos envíen esta obra directamente a casa. Se trata de un libro fundamental porque solo conociendo a los traidores del pasado podremos identificar a los enemigos del presente. Alrededor de 200 marchas se produjeron este fin de semana en diversas localidades del País Vasco y Navarra en favor de los presos de ETA. La más numerosa tuvo lugar en Bilbao. Contó con la presencia de representantes de EH Bildu, Podemos y los sindicatos UGT y comisiones obreras y el apoyo de los socios del PSOE en el gobierno como el BNG, Esquerra Republicana, Jules para Cataluña, la CUP y entidades separatistas de Cataluña como Omnium, la ANC y el Consejo para la República. En estas marchas se exigieron más beneficios penitenciarios para los criminales etarras encarcelados mientras prosigue la política de acercamiento del gobierno de Pedro Sánchez, un gobierno que parece por todos los motivos interesado en blanquear el pasado criminal de ETA. Don Luis, ¿qué valoración hacemos de este tipo de marchas? Bueno, empezando por unos números. Son 196 recursos de ETA los que quedan, todavía terroristas de ETA los que quedan encarcelados. De ellos, 91 ya están en cárceles del País Vasco Navarra, los 84 restantes están en el centro de la península o en el norte de España, o sea que definitivamente hace mucho tiempo se acabó la dispersión. Incluso los 21 recursos que hay en Francia están todos muy cerquita de la frontera con el País Vasco. Entonces, quiero decir, es increíble que un socio de gobierno, es decir, una parte del gobierno de la nación apoye manifestaciones de estas características. Es decir, que Podemos y los sindicatos estén apoyando estas manifestaciones. Que ya me dirá usted qué pintan ahí los sindicatos, que deberían estar defendiendo los derechos de los trabajadores en vez de meterse en política en favor de los criminales etarras. Bueno, lo hacen, perdona, también lo hacen en Cataluña con respecto al tema lingüístico. Y también me pregunto qué pintan ahí los sindicatos. Bueno, pues porque se aburren, claro, es decir, no salen a la calle para protestar por el precio de la luz, no salen a la calle para protestar por no sé qué, pues tendrán que salir a la calle por alguna cosa. Pues cuando suba el precio del marisco, ¿a qué sí salen a la calle a protestar? Eso no lo sé. No era usted. Pero solamente, aparte de esos datos, solamente decirle unas declaraciones que hizo un inefable individuo, que se llama, como le recordará muy bien usted, don Javier, José Vazcarra, que es el presidente de una asociación de apoyo a los... Él dice, textualmente, dice Azcárraga, les debemos a la Fiscalía de la Audiencia Nacional, dice, es un... Perdón, esto lo dice el secretario de ELA, pero apoyado por el señor Azcárraga, la Fiscalía de la Audiencia Nacional es un obstáculo para la convivencia. Es decir, en esa manifestación no protestaban contra el gobierno, protestaban contra la Fiscalía, que es el último obstáculo que ellos piensan para que empiecen a soltarles definitivamente. Porque el último paso es que les suelten, lo que quieren es soltarles. El PNV ya tiene la transferencia de las cárceles. Yo le pregunto, ¿y de quién depende la Fiscalía? Del gobierno central por ahora y del señor, si no me equivoco, de la señora, mejor dicho... Dolores Delgado. Dolores Delgado, exactamente. Como cuando le preguntaban a Pedro Sánchez, ¿de quién depende la Fiscalía? Él insistía, ¿de quién depende? Pues eso. Entonces, protestar contra la Fiscalía será protestar contra Sánchez, ¿no? Bueno, así, de alguna manera sí, pero lo tamizan. Que no lo quieren verbalizar, que protestan contra Sánchez. Ellos están en el momento exactamente en la misma política que Podemos, que es ir en contra de lo que ellos consideran un sector de los poderes públicos absolutamente fascistas, que es la judicatura. Es decir, tanto la Fiscalía como el Consejo del Poder Judicial, etcétera, etcétera. En esa manifestación protestaban fundamentalmente por las aptitudes que cortacircuitan de alguna forma lo último que están pidiendo, que es definitivamente la salida de ella. Yo creo que protestaban más contra los jueces de vigilancia penitenciaria, contra las sentencias del Supremo y los informes que están en contra de determinadas escarcelaciones o incluso indultos. Sí, pero eso lo lleva fundamentalmente la Fiscalía, por lo que tengo entendido yo, la Fiscalía de la Audiencia Nacional. Pero es increíble que tanto Comisiones Obreras como UGT y sobre todo como Podemos, que es miembro del gobierno actual, se manifiesten con estos individuos. Ya no quiero decir nada acerca de los partidos independentistas catalanes que estaban todos allí, lógicamente. O sea, defienden la escarcelación de criminales atarras. Sí, sí, porque en definitiva son tan nacionalistas como... Bueno, es que el independentismo catalán ha blanqueado no solamente a sus terroristas con Terra Jure y todas esas cosas, sino que blanquea al señor Otegi y cada vez que va a una manifestación de apoyo a las calles de Cataluña, las familias hacen fotos con él, las familias hacen fotos con el señor Otegi. Y lo estamos viendo en los medios de comunicación y en las redes sociales y esas cosas y tal. Blanquean permanentemente a estos individuos que son lamentables. Y no olvidemos que todavía, no parece que eso se olvida porque parece que ETA ya es el pasado, es la historia, hace 10 años no recordamos a nadie, pero que todavía hay juicios contra sujetos que cometieron asesinatos en aquella época. Hay juicios en la Audiencia Nacional contra asesinos de ETA que están en la cárcel o están fuera de la cárcel pero están siendo juzgados. Y a los que quieren escarcelar, teniendo presunta responsabilidad en crímenes todavía sin resolver. Exactamente. Efectivamente, juicios que se están realizando ahora mismo y juicios que quedan todavía por resolver, personas que no han recibido esa dignidad y esa justicia que merecen, como víctimas del terrorismo. A mí me apena enormemente la degradación como sociedad que hemos sufrido en estos tiempos, cómo hemos pasado de esa unidad en torno a la protesta contra el terrorismo, aquellas marchas cuando Miguel Ángel Blanco con las manos blancas y ahora lo que vemos son manifestaciones a favor de los terroristas. Es un clásico, no, Elia, es un clásico. Siempre en enero, siempre en enero hacían estas manifestaciones. Y apoyados por el PNV que este año se ha retirado. Pero nunca hasta la fecha habíamos visto que el gobierno de la nación del reino de España pactase con los albaceas del terrorismo, blanquease el pasado criminal de ETA y sumara a sus socios a este tipo de manifestaciones. Esto es lo nuevo. No, no, pero Javier, vuelvo a repetir, peor que eso es que el partido que sostiene, aparte del gobierno, está allí presente en la manifestación. Porque homenajes a ETA RAS ha habido siempre. Desgraciadamente hay gente que no tiene moral ni tiene dignidad alguna. El problema es que ahora tenemos un gobierno que lo blanquea. Que esas líneas rojas que decía tener el señor Sánchez se han traspasado totalmente, se han difuminado, se han borrado simplemente por seguir sentado en la Moncloa. Y ahora tenemos a sindicatos apoyando a terroristas. Tenemos a Unidas Podemos apoyando a terroristas. Miembros del gobierno apoyando a terroristas. Poniéndose al lado de los verdugos y no de las víctimas. Y a mí eso me parece una degradación absoluta de lo que debería ser la vida política y la vida democrática de un país. Porque todos, independientemente de la ideología que tengamos, tendríamos que tener muy claro que con el terrorismo no se va a ningún lado. A ningún lado. El problema es que tenemos a un partido socialista que eso lo ha dejado claro, que le da igual. Que si tiene que pactar con Bildu, va a pactar. Que si hay que blanquear al señor Otegi, y el señor Otegi tiene que ser un hombre de paz, simplemente porque el señor Sánchez cambie de colchón en la Moncloa, lo va a hacer. El problema es que lo pagamos los españoles, que lo pagan las víctimas, que tienen que ver esta humillación constante, ya no solo de aquellos que homenajeaban a los terroristas, sino de una humillación constante del gobierno de su país, que nunca antes se había producido. Y es bochornoso que hayamos llegado a esta situación y a este punto. Hombre, yo cuando preguntéis qué hacen los sindicatos, y tú con buen criterio has dicho que buscando gambas y demás, yo también diría que putas y drogas, que es lo que hace la izquierda, y lo ha hecho mucho históricamente en Andalucía. ¿Qué deben pensar, o qué pensarían Marcelino Camacho y Nicolás Redondo, que han luchado por los derechos de los trabajadores, que han sufrido cárcel, que se han enfrentado en situaciones muy delicadas y han hecho grandes aportaciones a los derechos de los trabajadores, que pensarían de ver a los sindicatos ahora, a los sindicatos de clase, que son los de clase alta. Los sindicatos de clase alta. Es una pena y es la degradación absoluta por parte de la izquierda de la sociedad española. O sea, hay una falta de ética y moral. Esto no es ser o pertenecer a una religión o no. Esto es, de verdad, no saber lo que es tener ética ni moral a la hora de gestionar cualquier sensibilidad de un ser humano. Porque no hay nada más doloroso para alguien que perder a un ser querido. Esta gente, todos esos que hemos visto y que veis ahí detrás, están apoyando a gente que ha puesto bombas, que han matado a hombres, a mujeres, a niños, indiscriminadamente. Indiscriminadamente. A unos animales que llegan a un hipercor y ponen una bomba en un hipercor. O sea, eso no es una lucha política. Bueno, pues esos sindicatos, por cierto, sindicatos corruptos. Sindicatos corruptos. Por ejemplo, en Madrid, con un millón de euros que no se quedan... Bueno, de un millón de euros que no se quedan del Fogasa, de sus trabajadores. O sea, esto no hay quien lo pare. Esto es una vergüenza. La clase política ha hecho... Y aquí voy a meter a todos, porque ahora, cuando la degeneración de la clase política llega a estos niveles, se habla de la clase política, de toda. Esto Unidas Podemos lo tenía muy claro. Quería venir al sistema para meterse en el sistema y destrozar el sistema haciendo estas cosas. Ya lo han conseguido. Lo reconoció uno de sus diputados. Exacto. Parcainz Rodríguez, cuando dijo queremos dinamitar desde dentro el sistema. Exacto, Javier. Y entonces, ahora mismo, los demócratas, la gente normal, los que creemos en la Constitución del 78 y no en eso que ellos llaman el régimen del 78, ahora pensamos todos que es que la política es un asco, porque solo de ver esto, a mí me produce verdadero asco. Yo creo que tenemos que entender todos que hay que dar una limpieza importante a la clase política, desde los votantes cuando voten hasta los partidos que gobiernen en exigir más nivel a todos los políticos que estén allí. Porque, como tú bien has dicho, ahí están, ¿quién? Todos los socios de gobierno. Es que no se puede hacer política con determinadas cosas, Javier. No se puede. No se puede pensar que un bombazo es digno y es legítimo. Bueno, pues estos lo legitiman. ¿Hasta dónde hay que aguantar? No quiero que haya... O sea, quiero pertenecer a un bloque donde la libertad y donde el respeto a la vida humana sean unos principios fundamentales. Y además, hay países muy cercanos a nosotros que no ponen en duda para nada la cárcel de individuos como estos. Hay un individuo en Francia que se llama Chacal, que lo reconocéis todos, aquel tipo que era un personaje cercano a los planteamientos de la OLP y que secuestró, asesinó y tal, que no se asesinó ni la décima parte que paró, por ejemplo, que lleva 20 y tantos años en la cárcel y ese tipo que tiene condena de cadena perpetua en Francia y morirá probablemente en la cárcel. Morirá en la cárcel. La manifestación, el inclito este, José Azcara, dijo, les debemos a las víctimas, fijaros qué cinismo, les debemos respeto, apoyo, reconocimiento y solidaridad en su sufrimiento. Esto lo dicen ahora porque intentan malanquear algo que lo están intentando o lo están consiguiendo en parte de la sociedad vasca, que es justificar los escarcelamientos. Esta gentuza brindaba con champán en la cárcel cada vez que se producía un atentado y había un asesinato. Ojalá hubieran respetado la dignidad de la humildad humana antes de matarles, antes de pegarles un tiro en la nuca y de poner una uva. Yo cuando digo que los demócratas tenemos que unirnos y tener muy claro que esto no puede repetirse, estas cosas no se pueden repetir, a mí hay una medida que yo jamás comprenderé como español que no la hayan tomado ni el PSOE, ni el PP, ni cualquier partido de gobierno. Tanto que discutimos con la educación, mira, hay algo con lo que no se juega. Vamos a enseñarle a nuestros hijos lo que ETA hizo en contra de España. Sí, sí, vamos a enseñárselo por respeto a los muertos que ha habido en este país. Oiga, es que a mí me contaban que en una universidad de aquí de Madrid, hace no mucho, el año pasado creo que fue, hablando de Miguel Ángel Blanco, la mitad de los que estaban presentes no sabían quién era. Hace apenas tres años una encuesta demostraba que casi un 40% de los menores de 20 años no sabían quién era Miguel Ángel Blanco. Y tampoco José Antonio Ortega Lara. Es que es tremendo con lo que han sufrido. Vivimos en una sociedad y no es un tema de apoyar a Vox o no, es que atacan a Ortega Lara diciendo que no es un demócrata, un tío, pero alguien se ha metido en el zulo donde estuvo este señor metido. Pero vamos a ver, no le puedes acusar a ese señor. Pero no visitamos Auschwitz para no olvidar nunca los horrores del nazismo con el holocausto que llevaron a cabo. Claro. Bueno, pues debemos recordar los horrores de los asesinos de ETA que tanto daño han causado y tanta sangre han derramado para no olvidar nunca que eso no se puede repetir. Y enseñarle a los niños lo que era un zulo, que ahí han tenido a gente metida y que vayan a verlo y que vayan a ver cómo la sociedad vasca ha vivido con un miedo, con un miedo, que a mí me han contado amigos que es que no podían comprar el ABC, que se lo daban a escondidas muchas veces, que se han tenido cuántas personas, cuántos miles de personas, esta gente haciendo ingeniería social, se han ido del país vasco y están... Más de 200.000. Sí, sí, más de 200.000. ¿Y cuántos, por cuántos votos gana el PNV las elecciones? Que son ciento y pico mil. Es que de verdad. Entonces ya está bien, ya está bien que el gobierno de nuestro país consienta esto. Yo de verdad, es que es una cosa, es tan infame desde cualquier punto de vista y no es un tema de izquierdas o de derechas. Bueno, eso es infame pero la previsión que podemos encontrarnos no muy lejos es que tengamos un gobierno, una lenta caricha gobernada por la izquierda a Berchala pero ya por el Partido Socialista de Euskadi. O sea, que eso hace unos años sea inimaginable y hoy día es muy probable. Es decir, al señor Otegi teniéndole como primera fuerza de la izquierda, en este caso de la extrema izquierda, apoyado por el Partido Socialista externamente o directamente dentro del gobierno por el Partido Socialista de Euskadi. Gente que ha asesinado a, bueno, a Francisco Tomás y Valiente, al señor Ernest Lluch, a muchos socialistas, a muchos socialistas. Eso te digo. Pero bueno, no olvides las palabras de la madre de Joseba Pagazaur-Tundúa a Pachi López. Haréis y diréis cosas que nos heran la sangre. Pues efectivamente, las han hecho, nos han herado la sangre. Han pactado con los asesinos de sus compañeros socialistas. Esto es indigno, es absolutamente indigno. El gobierno, la parte socialista del gobierno no estaba en esa manifestación porque había delegado en un UGT su representación, yo creo. Porque es que es increíble. Porque ya firman con ellos los presupuestos. No les hace falta una foto. Ya firman con ellos los presupuestos. Es que no hay que ponerse Y la reforma laboral. No hay que ponerse en imaginarios de, igual dentro de un tiempo tenemos un acuerdo en el Partido Socialista de los que dirán, es que ya lo tenemos en el gobierno de la nación con esos presupuestos, con la firma de Bildu o con esa reforma laboral también con la firma de Bildu. Es que ya lo estamos sufriendo, ya lo estamos viviendo. Es que no hay que ponerse en imaginarios. Ya está pasando en este país por culpa de un Partido Socialista que se ha dedicado a blanquear a Bildu simplemente por puro interés electoral. Y el gobierno y sus voceros, medios de comunicación, medios de comunicación audiovisuales y parte del gobierno intentan desligar a EH Bildu con el pasado. Pero es que la evidencia es continua. Es decir, a Sortu, Sortu ahora ha nombrado, si no me equivoco, secretario general a un tipo que es de ETA. O sea, que era de ETA. Oye, está condenado por terrorismo. Está condenado por terrorismo el dirigente, el que dirige Arnaldo Otegi. Condenado por pertenencia a Bando Armada y por secuestro. Pero es que en los homenajes a ETA hay miembros de Bildu y los organizan personas de Bildu. Es decir, no se puede desligar lo que está unido, lo que es homogéneo. Es que son lo mismo. Por mucho que desde el gobierno de la nación nos quieran decir que es diferente. Son lo mismo. Son exactamente lo mismo. Y están siendo los socios del señor Sánchez para continuar sentado en la Moncloa. Y la manifestación... Pero es que el desgaste que tiene la población de ver tú eres político, de que un político es capaz, es capaz de decir le ha pegado un tiro o han matado a mi compañía. A mí me da igual. Yo con tal estar aquí sentado y esto... Oye, a mí me da igual que te hayan pegado un tiro. Pero tú crees que eso es el reflejo que tiene en la calle de eso. O sea, hay que luchar desde la sociedad civil por tener unos políticos mucho más dignos, con más principios, con mayor formación. No puede ser que por tal de tener un carguito hagas y consientas hasta que ya, vamos, el sumo un que es que otro pierda la vida. A mí me da igual. Yo estoy aquí y aquí me quedo. Hombre. Pero para no concretarlo en el, digamos, un poco en el espacio político español, imaginémonos la sociedad alemana que el SPD gobernase o llegase a acuerdos con los residuos de la banda Badermeyer. 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 Es que es absolutamente la banda Badermeyer. Badermeyer que acabaron suicidándose ellos solos dentro de la prisión de alta seguridad que nadie sabe cómo entraron las armas y que hasta se les veía la marca de la huella de la bota que les pisaba mientras se suicidaban solos. Aquello fue una cuestión de Estado que nadie discutió, como acabar con la OAS en Francia y en Nigeria. Absolutamente. Exacto. En cambio, bueno, aquí se intentó con los GAL y parece ser que verá Mortadolo y Filemón lo que pusieron en marcha. Se hizo en plan español pero vamos a ver, yo, aquí hay una cosa y con el tema del GAL es que evidentemente eso estuvo mal hecho. Ahora, yo como ciudadano exijo a mi gobierno que use todos los recursos para parar que a mí me pongan un bombazo por la calle, sí, y no me tengo por qué arrepentir de ello. Es que parece que aquí, hombre, cuando te pega un bombazo o te pegaba un bombazo de tal, como era para los militares, yo aquí de un colegio militar, no os podéis imaginar el sufrimiento que había allí en muchas ocasiones. Y no tenías, y tú no hablabas de política, tú eras un niño que no hablabas de política, ibas a tu vida normal. Luego fue para los guardias municipales, y luego fue para los ciudadanos y las mamás que compraban trajes de baño a sus hijos en Hipercor. Eso es. Es igual. O para periodistas. Se trataba de asesinar indiscriminadamente. Indiscriminadamente. Claro. Pero bueno, afortunadamente siempre nos quedarán patriotas en España, patriotas a los que podamos condecorar con la gran cruz de la orden de Carlos III, por sus grandes servicios a la nación, por su fidelidad a la corona y por su lealtad al rey. Patriotas como Pablo Iglesias. Caramba, le han dado a Pablo Iglesias la gran cruz de Carlos III. Sí, sí, parece que sí. Denme un minuto, una pequeña pausa y me aseguro de que ha sido él. Ahora les cuento. La presencia del colágeno en la composición de huesos, piel, ligamentos, cartílagos y tendones es imprescindible para frenar su deterioro. Sin embargo, a medida que envejecemos, su producción se reduce. Colacel Antiox de Mundo Natural combina en una misma toma colágeno hidrolizado puro, antioxidantes, ácido hialurónico y vitamina C que contribuye a la formación normal de colágeno. Haz del tiempo tu gran aliado. Colacel Antiox Un estilo de vida saludable, la dieta y el ejercicio físico ayudan a disminuir los niveles de colesterol. Divecol Forte de Mundo Natural contiene cardomariano, coenzima Q10 y levadura de arroz rojo que aporta 10 miligramos de monacolina K que contribuye a mantener niveles normales de colesterol sanguíneo. Protege tu corazón, protege tu salud. Divecol Forte de Mundo Natural ¿Sabías que en España hay 30 mil muertes por infarto cada año? ¿Sabías que después de un infarto cada minuto transcurrido disminuye las posibilidades de sobrevivir un 10%? ¿Sabías que una ambulancia de media tarda en llegar a nuestra casa entre 10 y 12 minutos produciéndose 3 de cada 4 infartos en nuestro hogar? Nace en España el proyecto Protege tu vida con el objetivo de salvar más de 7000 vidas al año. Ahora, salvar tu vida depende de ti. Crea en tu hogar un espacio cardioprotegido con el mejor desfibrilador y de fácil uso. ¿Qué precio le pones a tu vida? Llama ahora al teléfono 900 730 061 o entra a la página web www.protegetuvida.eu y verás que proteger tu vida cuesta muy poco. ¿Quieres dormir tranquilo sin pensar en si cobrarás tu alquiler? Con nuestro servicio de gestión integral podrás olvidarte de tus preocupaciones porque Arrenda se encarga de todo pagándote el día 3 de cada mes sin excusas. Si tienes una vivienda alquilada o estás pensando en hacerlo contáctanos. Arrenda el alquiler seguro y garantizado. ¿Estamos en un auténtico estado democrático o estamos en una patriotocracia? porque este programa se hace para ustedes. La ciudadanía está quedando atónita a lo que estamos viendo. Vamos a ver cosas que nunca se imaginarían. lo que ha pasado en España demuestra que Falconetti no es tonto. Que la democracia ¿qué es lo que es, amigos? El imperio de la ley. Esta izquierda rancia. Lo que quieren es exterminar todo aquello que no piensan exactamente igual. El castigo va a ser terrible para todos los partidos. Recuerden que no les engañen porque la verdadera libertad consiste en estar bien informados. ¿Sabías que nuestro intestino aloja una estructura que fabrica y almacena el 80% de nuestras defensas? Y es que la flora intestinal juega un papel fundamental en la defensa de nuestro organismo. Simbiolina y megaflora es un complemento a base de inulina, probióticos y vitamina B6 que aporta más de 35.000 millones de microorganismos vivos capaces de atravesar la barrera ácida del estómago y estimular la producción de recursos inmunitarios así como de proteger nuestras mucosas. Además la vitamina B6 contribuye al metabolismo energético normal al funcionamiento normal de los sistemas nervioso e inmunitario y ayuda a disminuir el cansancio y la fatiga. Puedes encontrar Simbiolina y megaflora en tu tienda habitual y en Parafarmacias Mundo Natural aunque te recomendamos que si quieres te quedes en casa y lo adquieras directamente en la web ParafarmaciaMundoNatural.es o llamando al teléfono 91446000 Quédate en casa con Simbiolina y megaflora es de Mundo Natural. Pablo Iglesias sí Pablo Iglesias ha sido condecorado con la orden de Carlos III el gobierno ha concedido esta distinción a 23 exministros entre ellos además del ex vicepresidente a Máxim Huerta que ostenta el récord de haber sido responsable de la cartera más breve de la democracia la gran cruz de la real y distinguida orden española de Carlos III fue creada el 19 de septiembre de 1771 por ese monarca para condecorar a aquellas personas destacadas por sus servicios a España y a la corona las disposiciones de su creación exigían dos requisitos ser benemérito y afecto a su majestad y debían jurar fidelidad a la persona del rey a su familia a la protección de los bienes de la casa real reconocer al monarca como gran maestre vivir y morir en la fe católica aceptando como indubitado el misterio de la inmaculada concepción y asistir al menos una vez al año a una misa completa y comulgar la orden fue abolida durante unos meses en la primera república y restablecida antes de la restauración borbónica en la persona de Alfonso XII en la segunda república volvió a ser abolida y fue Francisco Franco quien la restableció en 1942 con la monarquía constitucional en la persona de Juan Carlos I se modernizó permitiendo la incorporación de mujeres desde 1983 actualmente el gran maestre de la orden es el rey Felipe VI las insignias de la orden son la banda de seda azul celeste con cantos blancos y la cruz de ocho puntas con la imagen de la inmaculada concepción la leyenda Virtuti et Merito y la cifra 3 en números romanos en recuerdo de su fundador Carlos III según el actual reglamento publicado en 2002 la real y distinguida orden española de Carlos III es la más alta distinción honorífica entre las órdenes civiles y tiene por objeto recompensar a los ciudadanos que hayan prestado servicios eminentes y extraordinarios a la nación es el presidente del gobierno como gran canciller el encargado de tramitar las propuestas para su concesión lo paradójico es que Pablo Iglesias acepte una condecoración de este tipo siendo un furibundo antimonárquico tal como ha reconocido en diversas ocasiones democracia y monarquía son dos conceptos contradictorios que se expresan además así en la historia de España en la historia de España monarquía es símbolo de corrupción de imperio de elecciones amañadas de sufragio censitario de límites al desarrollo constitucional y al desarrollo democrático monarquía es símbolo en España de que un dictador designe a un borbón como sucesor a título de rey la monarquía no es algo de lo que ningún español demócrata pueda enorgullecerse pues usted a pesar de decir eso está condecorado ha sido distinguido con la gran cruz de la real y distinguida orden de Carlos III don Luis cosas veredas esas contradicciones que hay es una evidencia que por lo visto a todos los ministros que pasan por el consejo de Moncloa el consejo de ministros de Moncloa tienen a bien otorgarles esta condobación cuentan una anécdota que en el anterior gobierno de uno de los gobiernos de María Rajoy la vicepresidenta Soraya Sáenz de Santa María hizo todo lo posible para que no se no se concediera ese otorgamiento la gran cruz de la Carlos III a alguno de los ministros que hoy o sea que la pasada semana el presidente Sánchez les ha otorgado entre ellos a Rubí de Gallardón si no me acuerdo y algunos otros más siete bueno la cuestión es que es absolutamente es una contradicción de este país que es llega a ser hasta cómico él señor vicepresidente cesado el líder de Unidas ex líder de Unidas Podemos Pablo Iglesias en el año 2015 puso perdón a parida su majestad Felipe VI porque otorgó a su hija heredera la corona el tesón de oro exactamente el tesón de oro dijo que era indigno que era absolutamente increíble cosa más que razonable siendo la heredera de la corona de España exacto además estas decisiones se sustentan en la gran historia que tiene este país que es una historia realmente que algunos quieren cancelar que algunos quieren revisar que algunos quieren ensuciar pero es una historia absolutamente emblemática es uno de los grandes países del mundo es uno de los grandes países de la historia de la humanidad y que se tendría supongo que se sentirá orgulloso y se sentirán orgullosos sus hijos y espero que se sienten orgullosos los militantes de Unidas Podemos al ser condecorado el señor Pablo Iglesias pero es esas contradicciones pero le parece coherente que él la acepte por eso le digo que es esas contradicciones que existen en la vida política y que existe en esta sociedad en la sociedad española que a mí me parece sorprendente yo creo que hubiera sido hubiera quedado muy bien digamos un poco para el perfil que permanentemente dibuja sobre él mismo el señor Iglesias haberla rechazado pero es que pedirle coherencia a un comunista es lo que es irónico de verdad suerte que le han cambiado el reglamento si no tendría que ir a misa al menos una vez al año y conmuntar cuando estabas leyendo los requisitos católico que vaya a misa monárquico defensor de la corona digo Pablo Iglesias solo me venía un nombre en cabeza el invitado misterio de la Inmaculada Concepción desde luego y era el nombre de Pablo Iglesias yo creo que el mejor servicio que hizo a este país fue precisamente el de irse de la política no le echamos de menos para absolutamente nada esta condecoración se la tendríamos que dar a Isabel Díaz Ayuso que obró precisamente ese milagro y que expulsó a Pablo Iglesias del panorama político español y que no se lo hemos agradecido lo suficiente y yo solo deseo que me enorgullece que el señor Iglesias vaya a tener esa medalla con la Inmaculada Concepción y yo solo espero que la Inmaculada Concepción le alumbre y le ilumine muchos años y que le haga abrir los ojos que nunca es tarde para ello yo espero que le caiga un rayo encima y lo parta en dos y fuera ¿qué queréis que os diga? es que la misma coherencia que tiene el socialcomunismo patrio pues ya está una medalla me apunto una gamba me apunto un poquito de droga me apunto una comisión me apunto si es que esos son los comunistas es que eso es el socialismo ¿qué más le da que tenga que ir a misa que haya tenga que hacer algo por la patria? pues es que este este es ido a su casa pensando que el servicio que le ha hecho España es el mejor del mundo no trae él no tiene ninguna duda en serio Frank ¿tú crees que él mismo cree? eso no yo creo que él se dio perfecta cuenta cuando estuvo en el gobierno que eso le aburría soberanamente que no tenía ganas de trabajar que le gustaba mover el tacón que tener escoltas que le protegieran la casa y cosas por el estilo pero al trabajar no daba la impresión de que le gustara mucho y por eso él cuando pilló esa rabieta ah pues me presento yo mismo en Madrid a ver tal para volver al activismo se dio cuenta que había fracasado en política este señor es un activista realmente no es un político dista mucho de lo que es un político es un activista revolucionario que no es que tomar tomar decisiones es muy complicado y claro no es lo mismo salir y gritar y decir que todos somos casta que el espíritu del 15M y luego pues pisar moqueta demostrar que eres casta exacto tener que tomar decisiones que muchas veces van en contra de lo que él precisamente había defendido yo puedo decir que mi persona y lo he contado varias veces yo vamos junto a dos anécdotas que son desgraciadas una que el presentador de este programa fue el descubridor de este ser humano en fin hay veces que cuando estamos fuera de plató se lo recuerdo le estás echando en cara al pobre Javier le estás echando en cara estoy acostumbrado no sería el primero en fin algo tiene que ver con la medalla siempre respondo lo mismo que en mis besas de debate no tenemos miedo a la libertad y podemos sentar a quien haga falta para que exprese sus opiniones pero fijaros que este señor a mí en un programa de la 1 en un programa de la 1 me hizo levantarme de una mesa porque no quiso que le hiciera ninguna pregunta ¿ah sí? sí lo he contado vamos todas las pruebas por escrito donde me va diciendo la productora primero le vas a poder preguntar luego dímelas ha dicho que me digas cinco preguntas luego elige una y luego por favor levántate de la mesa que no quiere esto me pasó las cosas claras con Jesús Cintora te lo cuento y no tengo ningún problema en que se sepa ese es el adaliz de la democracia eso es lo que se merece una medalla de verdad de verdad bueno o sea entendemos que es una cuestión protocolaria que se le concede a todos y tal pero no podían tener a lo mejor otro tipo de distinción un reconocimiento civil para todos los que han pasado por tal aunque claro bien es verdad que algún día la merecerá Alberto Garzón también por su gran aportación es una tradición a los que se me ocurre que podían cambiarlo por cosas más útiles para ellos Alberto Garzón una planta de marihuana y un buen chuletón por ejemplo que son cosas que usa es una tradición es tremendo en cualquier caso yo creo que el vicepresidente cuando decidió yo no sé habrá alguna vez que nos cuente la trastienda de su decisión de salir del gobierno y de presentarse contra Isabel Díaz ahí usa la Comunidad de Madrid y todas estas cosas y tal bueno sabemos sabemos por qué lo hizo porque él quiso pedir a otras personas que lo hicieron entre otras a Irene Montero se lo dijo y cuando ella dijo que de eso nada chato que yo el ministerio no lo suelto ni alta cariñera ah sí pues ya me sacrifico yo mismo y fue una rabieta la que le llevó a presentarse pensando que su figura movilizaría muchísimo a la izquierda y efectivamente la movilizó pero en contra pero eso es así pero lo que decía y lo que sugeríamos para el señor ministro Garzón eran que son activistas son activistas políticos son activistas sociales y tienen que estar prevalentemente en la bronca entonces el problema que tienen es que se les pasa también el arroz con todo mi respeto es decir que llega un momento en que la edad ya no te da para ser demasiado activista porque quedas un poco patético por decirlo de alguna manera ya no estás haciendo dirigiendo una asamblea en la facultad o ya no estás dirigiendo movimientos sociales tienes que empezar a tomar decisiones que son más eficaces más eficaces o incompetentes para tu país y ellos yo creo que tienen un cierto infantilismo que tienen permanentemente yo no sé qué edad tiene ahora mismo Pablo Iglesias exactamente la misma edad que Isabel Díaz Ayuso del mismo día además 42 son que son 40 y pico 40 y algo quiero decir pero que llega un momento en que ya no es el momento de estar porque vienen otras generaciones que vocean cosas distintas cosas que son realmente más el problema de Pablo Iglesias es que es un defensor de una izquierda muy rancia de ese viejo comunismo que ya ha pasado a la historia que ya se ha demostrado un fracaso es un defensor de tesis marxistas leninistas incluso maoístas en ocasiones es un defensor pues eso de la RDA tras la caída del muro de Berlín y la caída del telón de acero nos demostró las miserias que ocultaba todo ese régimen que está absolutamente obsoleto entonces en pleno siglo XXI no se puede defender ese tipo de política tan rancia bueno ellos lo encubren lo envuelven en la defensa del nuevo socialismo que es peor todavía porque es Maduro es Chávez es que el nuevo socialismo es el indigenismo es Nicaragua es que es peor Chavista de estos nuevos comunistas 3.0 que es que se creen que el problema no es el comunismo el problema es que la generación anterior no supo llevarlo a cabo exacto que el comunismo se aplicó mal pero claro no funcionó porque no era comunismo de verdad yo soy más listo que Lenin que Stalin que todos estos despotas pero hay otros listos como Fidel Castro y su hermano Raúl y luego Díaz-Canel hay otros listos como Chávez y después Maduro que si lo han sabido aplicar a la perfección puesto que hay perdura está claro empobreciendo absolutamente a la población pero hay perdura y luego es no es que hay un bloqueo americano que no sé qué pero el caso el caso de todo esto es que ellos al final usan eso o han usado eso para llegar a las instituciones intentar destruir nuestro país y enriquecerse con ello y el daño el daño infligido a nuestro país y a la gente porque al final la política tiene que ser algo que sirva para la gente es salvaje y porque somos un gran país y tenemos unas instituciones democráticas sólidas y un estado de derecho que funciona y por eso no somos Venezuela y por eso no somos Cuba y por eso precisamente Pablo Iglesias centraba sus ataques en la corona en los jueces en la democracia para socavar ese estado de derecho que nos protege como democracia perdona esa opinión esa opinión la tenían los venezolanos sobre ellos ellos pensaron que nunca iban a ser Cuba que nunca iba a ser Cuba y mira lo que ha llegado solamente una cosa yo tuve la suerte de estar en la caída del muro de Berlín en Berlín justo en la caída del muro de Berlín ese día estaba ahí y esa sensación de finales del siglo XX en que el comunismo se enterraba con esa caída desafortunadamente 35 o 25 años después nos hemos dado cuenta que no es así que por otros vistiendo eso de otra manera están llegando lo tenemos en el ejemplo de Chile Chile lo va a gobernar un presidente que es comunista que es absolutamente comunista quiero decir tenemos el caso de bueno ya no de Nicaragua y de Venezuela o de Cuba lógicamente sino Perú Perú ha salido un tipo que es el sombrero luminoso en vez del sendero luminoso el sombrero luminoso un personaje que es nefasto para el país y la gente les vota quiero decir eso es terrible el gran éxito es que el comunismo no engaña a nadie y el gran fracaso es que se tiene que disfrazar ese comunismo de otras tendencias como el ecologismo como el feminismo para calar en la sociedad y que eso lo hace también más peligroso aún por eso que digo que es mucho pero que siguen los postulados del grupo de Sao Paulo que sigue absolutamente todos los postulados ya marcados por Fidel Castro hace 50 años claro yo aquí hay una cosa yo que he ido mucho a Cuba yo le recomiendo a todo el mundo que lleve a sus hijos a Cuba que vayan a Cuba hay que viajar a Cuba pero no a un hotel y meterte en el hotel no no que vayan y lo vean que vayan y vean ahora ya no pero que vean una cartilla de racionamiento y que piensen que cuando votan eso su hijo va a acabar llevando una cartilla de racionamiento pero que las vean que se vayan tanto que dicen de la sanidad cubana que se vayan a un hospital es que ellos están en un hospital cubano y que vean como es un hospital cubano ayer recibí que vengan aquí a la Comunidad de Madrid y se vayan a un hospital ayer recibí un vídeo a través de las redes sociales que es todo un travelling por Isla Margarita en Venezuela tremendo ese gran resort turístico que fue Isla Margarita de grandes hoteles internacionales no sé qué absolutamente todo vacío destrozado cerrado sin nada y la voz de la persona que va grabando mientras va avanzando por las calles va diciendo llevad cuidado colombianos nos pasó lo mismo que esto fue la gran isla esa perla del turismo mirad lo que hay y efectivamente era desolador es que Venezuela es un sitio muy rico que no se nos olvide que es que Venezuela como país como país es un sitio que vamos cualquier modelo económico que apliques allí tiene que triunfar porque tiras una semilla al suelo y crece algo ya no digo ya no digo si la haces un mujer ¿tú que eres economista qué año qué inflación tiene este año? el 346% uy el 300% o el 4000% pero no hace falta irnos tan lejos es decir bueno irnos tan lejos y tan cerca porque Venezuela siempre no lo llevamos en el corazón es que Venezuela es un país hermano pero 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 quiere decir que estamos en un peligro permanente y no nos damos cuenta porque la sensación esa de que nosotros somos superiores a los venezolanos o nosotros somos superiores a los chilenos es mentira es mentira y nos estamos dando cuenta con esta actitud ya sabes que los venezolanos decían Venezuela no es Cuba ojo la monarquía en este país ha hecho muchísimo por la democracia esa monarquía que está tan denostada marca una diferencia salvaje claro y los jueces también exacto y los jueces pero es que por eso quieren derrotar por eso quieren derrotar a la justicia y a la monarquía entonces claro pero es lo que decía noelia o sea al final las instituciones funcionan y es muy fácil atacar al rey al rey emérito si es muy fácil atacarle por cierto bueno ya hablaremos otro día de ese tema no no es que claro cuando uno no tiene pruebas tú puedes atacar a quien quieras es que aquí se ha hecho una campaña institucional para atacar a la monarquía institucional porque era lo que decíamos era al final el último bastión desde el gobierno al final el último bastión para sustentar la democracia que nos hemos dado todos pues reconozcamos los grandes servicios que la monarquía ha hecho a este país a la democracia y por supuesto viva el rey vaya por delante bueno se nos termina el tiempo don Luis Magal muchas gracias por habernos acompañado a ver que nos depara este 2022 que a poco que se esfuerce ya será mejor que el anterior espero que no empeore la cosa noelia Núñez muchas gracias por estar con nosotros un placer a ver que pasa y don Fran Simona usted no le digo nada que como economista tiene ya las previsiones preparadas para hablarnos de este año que va a ser nefasto yo asustado asustado estoy viendo los datos que vienen o sea no hay que ser futurologo ni nada simplemente hay que leer y ver los datos que vienen pues nada tendremos ocasión de irlos comentando aquí en Los Intocables gracias por habernos acompañado muchas gracias gracias también a todos ustedes por haber estado con nosotros pero no se vayan lejos que ahora les dejamos con la película esta noche una vez no basta una película de Kirk Douglas que nos narra el corrupto mundo de Hollywood con todo tipo de perversiones en fin disfruten ustedes de la película que nosotros les esperamos mañana nuevamente aquí en Los Intocables ¡Gracias!